¡Hola! El otro día vi una receta de un tal Italo Bassi, cocinero italiano, de unos espaguetis que él llamaba espaguerotto. Eran unos espaguetis hechos con la técnica del risotto y me he animado con una versión. Como veis, lo primero que hacemos es poner un chorrito de aceite en un cazo. Encendemos el fuego y después añadimos un poco de mantequilla. Dejamos que se derrita y añadimos la cebolla bien picada. Salpimentamos. La pochamos brevemente, removiendo casi constantemente. Y cuando empiece a transparentar, añadimos los espaguetis troceados. Igual es más fácil que los troceéis por tandas y antes de empezar, pero bueno, yo lo hago directamente sobre el cazo. Los tostamos brevemente. Y añadimos el vino blanco. Ya os digo que así es como se elabora el risotto tradicionalmente. Dejamos reducir. Es importante que se evapore del todo para que no quede alcohol. Y después vamos añadiendo caldo a medida que la pasta lo va absorbiendo. Hay que remover constantemente y a medida que la pasta consume el caldo, pues vamos añadiendo. Es un caldo de ave que como veis hemos calentado previamente. Cuando la pasta está en su punto, retiramos y procedemos con el mantecado. Es decir, añadimos algo más de mantequilla y el parmesano rallado. La pasta no debe estar seca del todo porque ahora con la mantequilla y el parmesano se va creando una salsa muy cremosa que le da todo el sabor al plato. Cuando se ha disuelto bien la mantequilla, lo servimos. Añadimos un poco más de parmesano. Un punto de pimienta. Y lo podemos rematar con una hoja de orégano. Y a la mesa. Bueno, pinta bien, ¿no? Vamos a apartar el orégano de postureo, aunque se podría triturar ya que es fresco y quedaría bien. Y vamos a probar qué tal. El sabor recuerda al risotto, la textura, ¿no? Bueno, tiene un poco subida la acidez, probablemente por el vino blanco. Igual tendría que haber utilizado uno más seco o incluso se podría prescindir del vino blanco. Ya os digo que es importante que no dejéis consumido del todo el caldo, porque luego al añadir el parmesano y la mantequilla se forma como una salsa, ¿no? Como una crema y le da un cuerpo que nos interesa mucho y que evidentemente le da sabor, le da textura. Y completa el plato. Bueno, a ver si os animáis a probar y me contáis. Que vaya bien, hasta luego.